El ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Benjamín Hernández Gutiérrez, presentó al nuevo dirigente en Oaxaca, Raúl Ruiz Robles. Realmente reconozco personas como Raúl, gente que está comprometida y convencida de poder trabajar para un mejor Oaxaca. Y creo que no es fácil, pareciera que ser presidente de un sindicato como Coparmex o de alguna otra cámara empresarial es un trabajo menor y no lo es. No podemos descuidar nuestro quehacer empresarial, no podemos descuidar nuestras familias. El recién nombrado presidente, que tomó protesta el 1 de octubre, agradeció la confianza de quienes le han otorgado la oportunidad de estar al frente de esta organización. Así también quiero agradecer la confianza que ha depositado en mi persona, los empresarios de mi estado, para este periodo al frente de la Coparmex Oaxaca. Al consejo que termina, reconozco su gestión, gracias por su apoyo y por todo lo que aprendí a su lado. Aquí a mi amigo Benjamín le agradezco su presencia, su confianza y las palabras que antecedieron a mí, a mi presentación. Indicó que hay un largo camino por recorrer, pero con un trabajo en conjunto se logrará salir adelante. De la administración que va saliendo, sin duda se generaron grandes expectativas, hubo logros, sin duda, quedaron temas pendientes, sin duda. Quizá la expectativa que teníamos al inicio nos deja un sabor más amargo de boca al final, pero tampoco olvidemos que Oaxaca es un estado complejo. De la administración nueva, pues estamos dispuestos a coadyuvar, a sumarnos, a trabajar de una manera institucional, y como lo dijo Benjamín, de una manera crítica, pero sobre todo propositiva. Agregó que los cuatro problemas más preocupantes de los oaxaqueños son salud, pobreza, empleo y seguridad. Dijo que lamentablemente en el tema de salud, Oaxaca se encuentra en el lugar número 31 a nivel nacional, solo comparado con Botsuana y Egipto a nivel internacional. Igualmente ya se entregaron las propuestas al gobierno federal, ¿no? Quien va a encabezar y designó el presidente de la República fue al secretario de Economía para que coordinara los esfuerzos de todas las secretarías. Dentro de las propuestas que se presentaron hay temas de impuestos, sí hemos tenido algunas condenaciones, algunos apoyos económicos, algunos apoyos a fondos perdidos, el tema de apoyos al empleo temporal, en fin, es un paquete que se presentó. En pobreza señaló, no se ven reflejados los recursos que recibe el Estado por cuestiones como la corrupción. En el tema de seguridad, Oaxaca está catalogada como uno de los estados más inseguros del país. Finalmente dijo que en empleo por lo menos el 80% de los oaxaqueños se desempeña en el comercio informal. Asimismo, el dirigente dijo que esperan que el actual gobierno estatal y los municipales liquiden los adeudos que tienen con los prestadores de servicio, ya que sería lamentable que estos tengan que esperar a las próximas administraciones para que los reconozcan y los paguen. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MBM Televisión, Alex Espinosa.